Reloj, reloj, no marques las horas Reloj, reloj, no marques las horas Reloj, reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ven, la será para siempre Cuando amanezca otra vez Más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tic-tac me recuerda Sin remediar el dolor Reloj, reloj, en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj, reloj, no marques las horas 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 Auxilio, auxilio, auxilio Auxilio, auxilio 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 Auxilio